No estamos de acuerdo con el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado. ¿Alguna respuesta? Pues el antecedente de este hombre. Si la lógica es el garrote y los golpes para contener, pues no va a ser buena solución. Lo que hay que hacer es atender a la gente, hay que anticipar, hay que hacer programas integrales de observación, de atención, supervisar al ministerio público, supervisar a la policía judicial, supervisar a quienes se encargan de impartir justicia. Ahí está el problema. ¿Cómo nos hablan de una respuesta?